Continúan en cuidados intensivos cinco de los nueve heridos en la explotación de una caldera de la empresa Productos del Trópico. Esto es en Madrevieja, San Cristóbal. Familiares de estos pacientes aseguran que ya ellos van evolucionando de manera satisfactoria. En horas de la mañana, el doctor Eddie Bruno, director de la unidad de quemados del Luis Eduardo Ibar, explicó que una de las personas canceladas sería intervenida quirúrgicamente. La paciente más compleja es una femenina de 60 años con 60% de superficie corporal quemada, con componente de flama y escaldadura. Esa paciente, luego que pasen sus 72 horas, va a ir a procedimientos quirúrgicos de depridamiento, entiéndase, quitar la piel quemada para comenzar a hacer un lecho receptor donde ella podamos colocar los autoinjertos de piel que va a necesitar. Pero él está un poco vendado, la cara, los brazos, las dos rodillas y parte del cuello. Él no tiene vendado por la quemadura. Él me preguntó por la niña que tenemos, yo le dije que estaba bien, me dijo que le dijera que no se mortificara, que él estaba quemado, pero que estaba bien. Él me dice que está bien, le duele la quemadura porque es normal, pero en lo que cabe está estable. Si él habla conmigo, me dice que se siente bien, que se va recuperando bien. Se siente ardor, caliente, pero que se va recuperando bien. En esta explosión falleció José Luis Troncoso, ¿se acuerdan? De 43 años, ¿eh? Qué pena, qué pena.